Cotosique Ah, con el pantalón hasta abajo me parece Por la mitad ¿Conoces alguno? Bueno, he visto a veces A varios jóvenes andando así Los reggaetoneros mayormente ¿Usted muestra? No, no sabemos Si te digo que es una persona Que anda con los pantalones Pantalón abajo, medio abajo ¿Ya ves que sí sabes? Sí, pero La palabra Cotosique ¿Qué significa cuando tú no te vistes en tu cintura Tu pantalón? O sea que prácticamente Fuera de tu cintura Muy abajo tu pantalón Es el Cotosique ¿Los jóvenes se acostumbran a vestir así, no? La mayor parte Porque esa es la moda según ellos Para mí es un descrédito de toda persona Porque como varones Nos están descreditando Que no sabemos ni vestirnos Gracias, muy amable Buen día No, la verdad Cotosique No tengo la menor idea Gracias Ay no ¿No he escuchado? Primera vez ¿Usted de Cajamarca? No No Acabamos de llegar de Lima Ah, ya No, no sé qué sí ¿No lo he escuchado? No No No, no lo he escuchado Gracias ¿Cotosique? Sí ¿Tendemos el vestido? Sí ¿Pero qué prenden específico? Los pantalones Gracias No, disculpa ¿Usted sabe lo que se dice? Cotosique Gracias ¿Cotosique? Sí ¿Es típico perúe cajamarquino? Sí ¿Es un niño pequeño o algo así? No ¿No? No, no, no Una persona mal vestida Ah Con el pantalón flojo Ah, ok No Buenas tardes No No Mal vestida Cotosique, no? O sea, por si no te vestías bien No te vestías correctamente Al pantalón hace referencia Eso, claro Es que el Cotosique era De que por si tu pantalón estaba más abajo de lo normal Y esa palabra Cotosique viene no de ahora Viene de muchos antepasados Esa es una palabra en quechua, viene de Coto Así que algo es como no... ¿Cómo te puedo explicar? Sí que la palabra Coto se puede decir, ¿no? Y Coto es la palabra ya cuando... Mejor dicho, te vas a explicar Cuando una persona anda con el pantalón abajo No bien vestido Como es ser correctamente Como un varón debe andar Con cinturón hacia la... Ay, pero no pierdas Esa palabra significa Cotosique Tenía un amigo que le decía así Por lo que le veía con el pantalón andar Por la parte de abajo Pero tú estás en Cotosique Eh... Por el trabajo ese Pero no Mira, ha visto bien, ¿eh? No, o sea... Pero no Eso es lo que yo entiendo por Cotosique Gracias Muchas gracias Bueno amigos Ahora ya lo saben Pantalón y correa Para no andar Cotosique Esto fue el Diccionario Cajacho Gracias y Well We 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 Gracias por ver el video.